Muy buenas a todos mi gente, que tal estamos el día de hoy, sean ustedes bienvenidos de nuevo a el canal de CryptoJams. Muchachos, hoy tenemos una oportunidad increíble porque venimos con un sorteo con más de mil dólares que se van a distribuir entre 10 ganadores. Pero aparte de esto, una nueva red social super interesante que nos va a permitir ganar dinero por dar me gustas, participar en encuestas e incluso por hacer nuestras propias preguntas. Y bueno muchachos, en este momento nos encontramos por acá en la plataforma llamada Sócrates. Y antes de continuar es importantísimo mencionar que esta es una colaboración paga directamente con el equipo de trabajo de Sócrates. Ellos se han puesto en contacto con nosotros y hemos decidido traer este video en conjunto con un sorteazo que se los voy a decir al final de este video. Así que quédense hasta el final para que ustedes también puedan participar y ser ganadores de uno de esos 100 dólares. Recuerden que tenemos 10 premios de 100 dólares, 1000 dólares que se van a mandar directicos a su cuenta de Metamask por estar participando de esta aplicación, de esta plataforma. Bien familia, para ustedes poder continuar va a ser muy sencillo. Ustedes pueden ir a la Google Play Store. No sé si esté disponible en la App Store. Eso sí se los quedo debiendo. Pero también se pueden venir aquí al navegador, a cualquier navegador y pueden iniciar sesión. Ya sea con correo electrónico o con una billetera de Metamask o cualquier billetera del mundo cripto. Creo que también con Wallet Connect si mal no recuerdo. Vamos a darle clic en este botón. Conectar cartera y nos aparece Wallet Connect y nos aparece Metamask. Entonces ustedes seleccionan la billetera que más les guste o que ustedes estén en este momento utilizando. Utilizando y se unen. Tiene que ser en la red de Polygon Familia porque la aplicación de Socate se encuentra en este momento en la red de Polygon. Listo. Una vez ustedes accedan por aquí vas a decir Camilo ¿Cómo generamos criptomonedas? ¿Cómo vamos a generar dinero dentro de esta aplicación? Y esto va a ser muy sencillo. Aquí en la mano derecha nos aparecen mis activos y también nos aparecen unas monedas. Que son estas monedas precisamente de aquí. Entonces tú dices ¿Estas monedas qué son o para qué nos sirven? Ya vamos a entrar a ese punto. Tema importante nos vinimos por aquí a su página de Twitter. Donde nos mencionan aproximadamente ¿Cómo podemos ganar criptomonedas dentro de la plataforma? Y esto va a ser muy sencillo. Entonces ¿Cuántas maneras hay para ganar dinero con Socrate? Hay diferentes opciones. Por ejemplo la primera. Los precios o menos dicho los premios en el tema de la discusión. Es decir en estas cosas de por aquí. ¿Qué nos está diciendo por acá? Que cada vez que vayamos a tener o vayamos a hacer un voto dentro de la plataforma. Ya les voy a enseñar cómo vamos a hacer los votos. Nos va a costar 0.16 puntos. Estos puntos de aquí los estaremos utilizando para poder seleccionar la opción A o la opción B. Ya cada uno de nosotros elegimos cuál es la respuesta adecuada. Ahora una vez finalice el tiempo. Miren por ejemplo que aquí nos aparece que esta acaba el día 22 de septiembre. Que es en el momento en la grabación. Probablemente ustedes estén viendo esto más adelante. Van a ver entonces que la fecha ya se habrá finalizado. Y los premios se repartieron. ¿Cómo se van a repartir? Si nosotros elegimos la opción A y la opción A es la pregunta que más respuestas. Obviamente logró obtener por ejemplo 55% en respuestas y 45% el de la B. Entonces nosotros los que elegimos la opción correcta o mejor dicho la opción A. Somos los que nos vamos a llevar una pequeña distribución de los premios y las recompensas. Esa digámoslo así es la primera forma. Segunda ronda familia. Segunda opción. Y es venir a la parte aquí de los comentarios. Miren que ustedes pueden venir aquí y comentar. ¿Qué es lo que pasa? Que actualmente hay 15 comentarios. Los comentarios con más me gustas o el top 5 de los comentarios con más me gustas. También van a llevarse una porción de los premios y recompensas. ¿Listo? Y el último de todos familia es cuando nosotros hagamos nuestra propia pregunta o nuestra propia encuesta. Vamos a venir a la parte de aquí y nosotros también podemos enviarle algo de premio a la persona que está haciendo esta pregunta de aquí. Y así esa persona va a recibir premios y recompensas. Sé que puede sonar un poco complicado al principio pero no es difícil familia. Créanme que es bastante sencillo. Es decir, por interactuar con esta nueva red social vamos a estar ganando dinero que mucho más adelante vamos a poder retirar directamente nuestras cuentas de MetaMask. Otra opción familia para que ustedes comprendan cómo es el tema de la distribución de los premios. Para eso tenemos la parte de aquí arriba que dice clase 1 para principiantes. ¿Cómo funcionan las recompensas por respuestas dentro de la aplicación de Sócrates? Vamos a darle clic y por aquí hay dos criterios. Criterio 1 y Criterio 2 que para no abordarlos en el video y que no sea muy extenso se los dejo para que ustedes puedan leerlo. Listo, perfecto familia. Ahora, ¿será que si yo doy aquí la opción A voy a poder votar de forma gratuita? Bueno, no vamos a poder votar de forma gratuita porque tenemos que mintear un NFT. Tenemos NFTs de nivel 1, 2 y 3. Costos. 10 dólares el más económico. 100 dólares el siguiente. Y el tercer nivel 300 dólares. Entonces, familia, tenemos en este momento una promoción exclusiva con la aplicación de Sócrates. Y es que si nosotros vamos a mintear el nivel 1 de este NFT y nos registramos con el enlace que aparece aquí. Precisamente ustedes le dan clic en este botón y eso los va a llevar directamente al enlace de registro. Y hacen la compra de este pen, es decir, de este lápiz, ya me vuelvo en español. Ustedes que se van a gastar 10 dólares se les van a devolver al 100%. ¿Cuántas personas vamos a poder hacer esto? Un máximo de 150 direcciones van a poder entonces registrarse con ese enlace referido. Hacer la compra del NFT. Vamos a poner esto por aquí nuevamente, me disculpan. Hacer la compra del NFT y se les van a devolver los 10 dólares. Es decir, vamos a entrar de forma gratuita a la plataforma y vamos a poder comenzar a interactuar dentro de Sócrates. Listo. Pero aparte de eso, familia, si ustedes cumplen con estas tareas de aquí, pues actualmente nos dice que el sorteo se acabará dentro de 3 días. Vamos a volver a hacer uno nuevo porque estamos en gestiones. Va a ser exactamente lo mismo. Van a haber 1,000 dólares en premios y recompensas para 10 ganadores. Es decir, van a haber 10 ganadores de 100 dólares cada uno de ustedes. Entonces, ¿cómo van a participar? Muy sencillo. Cumplan ustedes todos estos pasos. Créense un usuario de Sócrates con esta dirección. Compren un pen, compren puntos, empiecen a responder las preguntas. Es decir, empiecen a interactuar dentro de la plataforma. Se unen por aquí a Telegram, lo siguen en Twitter y por aquí ponen la wallet con la cual ustedes mintearon su NFT. En esta oportunidad, como yo por aquí tengo, en esta oportunidad mi cuenta de Polygon. Copiamos entonces esta dirección. Pegamos en esta parte de aquí, ¿cierto? Aquí pegamos nuestra dirección. Continuamos y ya en esta parte habremos puesto esto. Y tendremos una participación extra disponible. 4 participaciones de las 7 que tenemos. Entre más tengamos, muchísimo mejor. Ahora familia, ¿cómo vamos entonces a mintear nuestro NFT? Muy sencillo. Bueno, ¿y para qué sirven los puntos? Los puntos es cada punto equivale a un dólar. Y estos puntos nos van a estar permitiendo interactuar en estas encuestas. Y también haciendo preguntas, haciendo respuestas y comentando dentro de cada una de estas publicaciones. Estos puntos más adelante vamos a poder cambiarlos por USDT en efectivo. Y los vamos a poder retirar a nuestra billetera. Entonces, yo voy a acuñarme un NFT de estos. Vamos a darle clic en este botón. Vamos a adquirir uno de 10 dólares. Clicue por aquí en el botón de enviar. Por aquí claramente nos va a llevar directamente a la aplicación de Metamask. Voy a seleccionar que puedo enviar entonces 10 dólares en USDT en esta transacción. Confirmamos. Recuerden familia, tener aproximadamente un token de Matic. Aunque no necesitan tanto Matic para hacer estas operaciones. Una vez se termine entonces de confirmar nuestra transacción. Por aquí nos viene la última que es el gasto y la acuñación del NFT. Clic en el botón de confirmar. Pagamos menos de 10 centavos de dólar en comisiones. Y ya con eso tendremos nuestro primer NFT. Ahora familia, en su grupo de Telegram. Que claramente lo tenemos en la parte de aquí abajo. Si logramos llegar a unas 300 personas. Actualmente creo que son como 50. Vamos a entregar un NFT para que ustedes puedan reclamarlo de mi propio dinero. Yo les mando 10 dólares para que ustedes se registren. Para que ustedes compren el NFT. Y puedan comenzar a generar ingresos con la aplicación. Listo familia, por aquí tenemos entonces nuestro pen NFT. Ahora ya tenemos nuestro lápiz, lapicero, lapicera. Como ustedes le digan, bolígrafo. Lo único que nos falta es comprar estos puntos. Para poder interactuar. Porque miren, en esta oportunidad necesitamos 0.16 votos. Esos 0.16 votos son estas monedas internas de la plataforma. Así que para poder participar. Clic en el botón de comprar. Yo voy a poner 10 dólares. Vamos a darle clic en el botón de confirmar. Y nuevamente pagamos por aquí las transacciones. En esta oportunidad me habré gastado un total de 20 dólares. Digámoslo así, fue bastante una buena inversión para poder comenzar de la forma más económica dentro de la plataforma. Y ojo familia, donde una de nuestras preguntas se vuelva viral en la plataforma. Miren los premios. 626 dólares que se está entonces dando en premios a los participantes de esta pregunta. Creo que es bastante redituable. Listo familia, transacción completa. Vamos a darle clic en el botón de listo. Tenemos por acá 10 puntos y sencillo. Y vamos a participar. ¿Cómo vamos a participar? Nos aparece. ¿Ustedes alguna vez han hecho una broma exitosa? Sí o no. La opción B es no. Nunca. Soy una buena persona. Yo voy a poner la opción A porque sí he hecho bromas. Vamos a poner por aquí enviar. Y listo familia. No sabemos actualmente si esta respuesta fue la más votada o no. No sabemos si es esta de aquí. Hay un total de 3.558 votos y 130 votantes. Podemos continuar en la parte de aquí que nos está diciendo. Que si este icono de Sócrates se ve, digámoslo así, bien o si no se ve mal. Yo voy a darle clic en esta oportunidad que se ve bastante bien. ¿Por qué no? Vamos a dar clic en este botón. Ahí ya participamos. Y así ya también estamos participando de esto. Porque ¿qué nos está diciendo? Que tenemos que hacer diferentes preguntas. Miren lo que nos está diciendo. Comprar mínimo 10 puntos y responder a 3 preguntas mínimos. Así que vamos a buscar otra pregunta más. Vamos a buscar por ejemplo aquí. ¿Alguna vez has estado en alguna pelea? Obviamente estamos hablando de golpes. Yo actualmente no lo he estado. Clic en el botón de no. Participamos. Enviamos nuestra transacción. Listo familia. Ya en esta oportunidad habremos entonces votado. Miren que hemos entonces gastado aproximadamente unos 50 centavos de dólar. Y tenemos más opciones para hacer las preguntas por aquí. Nosotros también podemos hacer nuestras propias preguntas en este botón. Seleccionamos. Escribimos nuestra pregunta. Ponemos también entonces nuestras imágenes. Ponemos que cualquiera pueda votar cuántos días podemos ponerla. No sé por ejemplo lo podemos poner 5 días. Vamos a darle clic en el botón de crear. Y así lo vamos a hacer. Si vemos que tenemos un buen apoyo con este video. Nos encargamos de hacer preguntas exclusivas para la comunidad. Participen y todos generemos ingresos. Y bueno familia. Eso realmente sería todo lo que teníamos preparado por este video. La aplicación o la plataforma de Sócrates se ve bastante prometedora. Apenas está comenzando. Y por lo que he visto en el marketing en la comunidad de habla español. Se está la verdad potenciando bastante. Así que únanse. Ya saben que si se mintean su NFT de 10 dólares. Van a poder participar de forma gratuita. Porque les vamos a devolver sus 10 dólares. Y esos 10 dólares van a poder utilizarlos para comprar puntos dentro de la plataforma. Participar por un sorteo de 100 dólares. Y quien sabe que ustedes puedan ganarse esos 100 dólares. Y que puedan comprar una gran cantidad de cosas con este dinero. Hasta luego muchachos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!